Canciones, muchas canciones Le he cantado yo a mi madre Pero hoy con todo respeto Voy a cantarle a mi padre En este canto sencillo Lo mejor quisiera darle Tengo con que pagarte Lo que tú has hecho por mí Y no sé cómo decirte Lo que yo siento por ti Pido a mi Dios bendito Que seas mucho, muy feliz Padre querido Te traigo este humilde canto Yo quiero felicitarte Hoy por ser día de tu santo Padre querido Te traigo este humilde canto Deseándote mucha vida Y que goces otro tanto Tengo con que pagarte A ti mi querido padre Por este amor que me has dado En compañía de mi madre Eres para mí Eres para mí un maestro Muchos años Dios te guarde Padre querido Te traigo este humilde canto Yo quiero felicitarte Hoy por ser día de tu santo Padre querido Padre querido Te traigo este humilde canto Deseándote mucha vida Y que goces otro tanto Padre querido 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 Padre querido